El jueves anterior se llevó a cabo la inauguración de la Escuela Río Grande de Cristo Rey de Platanares. En el proyecto, la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del MEP invirtió 145 millones de colones y además el Ministerio de Obras Públicas y Transportes donó recursos para construir dos aulas más. Esta es una de las obras que se concretan a beneficio de los estudiantes en Pérez Celedón, pues también está la construcción del Colegio de Concepción de Daniel Flores, única en su estilo en la zona sur, pues tendrá dos plantas. El costo total de la obra supera los 640 millones de colones y tendrá 10 aulas, un salón multiusos y una cacha de fútbol 5. También se concreta la construcción de la Escuela Rodrigo Facio de La Bonita, que tiene 60 años de fundada y ya le urge un cambio. Igualmente se espera la construcción de la Escuela La Unión de San Pedro. Como proyectos nuevos está la construcción de la Escuela La Hermosa, que tiene que ser reubicada ya que tras el paso de la tormenta tropical Alma se destruyó gran parte del muro que protege la institución y ahora está en una zona de riesgo. Y el Colegio de Villa Mills, estas dos últimas infraestructuras con un fideicomiso del MEP. Es sumamente importante, la infraestructura de las escuelas y colegios de Pérez Celedón está mucho mejor que en otras regiones del país, eso me consta, aquí se le ha invertido muchísimo dinero, pero obviamente estas obras son sumamente importantes porque una cantidad de millones de este tipo, por ejemplo en esta comunidad, 140, 150 millones, difícilmente es casi que imposible que una comunidad, por más organizada que sea, los pueda ejecutar. Estas obras ahora se entregan con llave en mano. Y si hay la voluntad y la venia del Ministerio de Educación Pública a través de la DIE, pues obviamente es una gran dicha porque estas obras se le entregan al pueblo prácticamente llave en mano, sin ningún costo adicional, con instalaciones eléctricas nuevas, aulas nuevas, construcciones modernas, con puertas de acceso, el área para kinder remodelada con lo que ellos ocupan para la ejecución de los nuevos programas, entonces es una gran dicha porque los niños son los beneficiados y por supuesto los padres de familia, los profesores y la dirección en sí. En la dirección de infraestructura y equipamiento educativo afirman que el mejorar la infraestructura permite a los estudiantes tener mejores espacios. Todas las necesarias en este momento, sin embargo, estamos en pos de ir haciendo un aumento gradual de la inversión en los centros educativos. Te puedo contar que el año pasado nosotros planteamos un récord en el presupuesto, o sea, al 10 se le asignó 63 mil millones para lo que es centros educativos y con preterrenos. Se logró plantear el 100% este presupuesto. Este año estamos igual tratando de generar con un presupuesto extraordinario entre la Asamblea Legislativa, aumentar ese presupuesto récord y hacer la inversión mayor en el 2016. El inaugurar esas obras afirman que es un logro importante. Yo en la experiencia privada tuve la oportunidad de inaugurar centros comerciales, de inaugurar inclusive centros educativos privados, pero venir a este tipo de inauguración para mí es un motivo de orgullo y de alegría. Esto le llena a uno completamente la expectativa y le da a uno mucha felicidad porque estamos dando educación a niños de educación pública, a niños que son el futuro del país. Nosotros estamos, como yo he dicho en otros lados, nosotros no construimos escuelas, estamos construyendo ciudadanos del día de mañana. En el MEP esperan continuar con este tipo de proyectos.